pero lo mismo pasa luego con la nota de corte para entrar a medicina que está en un 3 y pico dime que persona que un cojones hago un 13 claro que como y como se saca como si el top si el top es tal como se llega a esto o sea y la gente que se queda en la nota más baja es porque que está a punto se tienen que meter en otra cosa en la oposición de medicina no sé cómo funciona pero del ejército es un lo ha intentado si no ha salido no te jodes y no entras en nada solo desamparado y claro una oposición normalmente no te la puedes preparar si estás estudiando otras cosas y estás trabajando porque la matamos cuando te suena hacer en preparar de la oposición si para que te hagas la idea si te la vas a preparar a full mínimo al menos para el ejercicio y como estudiaba tu te lo lees y tú lo haces y esas cosas mira tenía cinco libros si vale yo de esos cinco libros me apuntaba todo lo lo que no me sabía lo que no me sabía lo estudiaba mientras hacía ejercicio y a lo mejor estaba haciendo dominadas vale mientras que un amigo me preguntaba algo sabes o estaba porque al lado de casa tengo una una esta de obstáculos si entonces pues mientras hacía tal me preguntaba de repente cuál es la capital de no sé qué tal cuál es la raíz cuadrada de no sé cuál un objeto que tenga no sé cuántos tal que cómo se llama no sé qué cosas así todo el rato mientras hacía ejercicio porque estás en tensión y así se te queda ¿sabes? o yo que sé hacías 20 flexiones después de hacerte 20 flexiones se me ponía delante A, B, C o D lees rápido y en menos de 30 segundos tienes que decirlo sí, bien, siguiente vuelves a hacer otro ejercicio ya así todo el rato buena buena bueno pues vamos a estudiar la verdad claro porque o sea tú ten en cuenta que al final yo me estaba preparando para para un trabajo que es estar full tensión hombre no entonces como estudié yo full tensión por ejemplo la las flexiones que hacía en ese entonces era con con la mochila de fotografía la vacié y puse en ciclo de 10 Dios que padreada tú que máquina me ha dado envidia me ha dado envidia o hacía ejercicios también de flexibilidad a tope de qué flexibilidad sensibilidad en qué sentido no flexi ah bueno eso está muy mi desensibilidad hacía auditiva sobre todo sabes pues por si acaso o sea yo no sabía si la primera vez que hice el examen yo no sabía si de repente iba a pasar algo cualquier mierda sabes así que yo me preparé para todo para todo no 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 practique ninguna ningún arte martel porque porque no tenía tiempo claro tú imagínate bien o sea después de todo eso cuando no entré dije mira tomar por culo sabes de hecho el último año sabes lo que más me jodió a mí me sacaron por salud vale detrás me sacaron por salud porque tenía supuestamente la vista mal y una sobretensión que tenía tensión en mi puta vida ¿sabes? sobretensión sí o sea ten en cuenta ten en cuenta que los médicos de allí son son capitanes de médicos ¿sabes? claro no 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 pero por eso te digo que no puede ser porque es que yo hice una cosa yo ya me estaba oliendo el percal vale de que algo pasaba ¿sabes lo que hice una semana antes? de de hacer la oposición eh hacerme hacerme un chequeo completo médico y que te dije que estaba perfecto la vista un poco la vista un poco cansada porque duermo o sea yo desde siempre duermo un poco mal pero que la tenía bien y y atarto claro yo fui a la oposición con el papel y cuando me hicieron la prueba médica me dijeron que por la prueba médica no pasaba yo fui con el papel a lo oye ¿qué pasa aquí? y me dijeron de poner una reclamación pero ya dije mira después de esto prefiero ni entrar